Organización, dimensión, conocimiento, claves para el éxito comercial. Es el lema de las Jornadas Técnicas Vitivinícolas Nacionales que se están celebrando en Toledo por las cooperativas agroalimentarias españolas. El presidente de Castilla-La Mancha ha abierto estas jornadas destacando la importancia de la vid para la vida demográfica y económica de nuestra región. También ha señalado a las organizaciones de productores y cooperativas como fundamentales para este sector y ha mostrado su disposición a dialogar y colaborar con todas ellas. Yo creo que sabéis que en Castilla-La Mancha estamos haciendo un esfuerzo permanente de diálogo y de búsqueda de pactos y de consensos con los diferentes sectores sociales. En todos los ámbitos, pero desde luego también en el de la agricultura y en el de la ganadería y también en el sector específico de la viticultura. De hecho, en la estrategia regional del vino que vamos a aprobar inmediatamente, la colaboración del sector en general, pero muy específicamente de las cooperativas agroalimentarias, ha sido absolutamente fundamental e imprescindible para nosotros. Desde las cooperativas agroalimentarias han agradecido el apoyo del Gobierno de Castilla-La Mancha al sector vitivinícola. El compromiso que es una de las partes que tenemos que tener en nuestras jornadas, en nuestro sector, no nos cabe ninguna duda. Llevamos tiempo trabajando con gente de tu Gobierno, con nuestro consejero. Entendemos que la apuesta tiene que ser clara. Nuestro futuro pasa por el sector del vino y por ganar lo que ha estado diciendo el secretario general, ganar presupuestos. O sea, nosotros no podemos seguir haciendo vinos muy competitivos y vendiéndolos a bajo precio. Tenemos que seguir haciendo vinos muy competitivos, pero venderlos a más precio. Nosotros no queremos vivir de ayudas. El sector del vino no quiere ser un sector subsidiado, quiere ser un sector que viva de sus rentas y de lo que genera. Y tenemos recursos y posibilidades. La calidad de las producciones, investigación, formación y el gran aumento en las exportaciones de los vinos y mosto de nuestra región están siendo algunos de los temas tratados en estas jornadas. Vamos desarrollando, intentamos desarrollar, yo creo, con éxito, en colaboración con las comunidades autónomas, sobre todo en Castilla-La Mancha, la primera productora nacional del vino, las medidas incluidas en el programa de apoyo al sector vitivinícola español. En este momento, como ya sabes, estamos trabajando en la puesta en marcha de la medida de inversiones. Por lo que respecta a la medida de promoción en mercados de terceros países, el objetivo ha sido claro desde el Ministerio. Mejorar la posición competitiva del sector y, sobre todo, consolidar o abrir nuevos mercados en terceros países. El presidente de Castilla-La Mancha ha destacado el objetivo de conseguir en 2020 que el 70% de la producción de vino de nuestra región se destine a exportaciones. De hecho, en países como Rusia, la exportación de nuestros caldos ha crecido en volumen cerca de un 600% y en valor un 378%.